Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. ¿Qué entendemos por responsabilidad patrimonial? Pues para ello nos tenemos que ir al artículo 32 de la ley 40.2015 que nos dice Es la indemnización de las administraciones públicas a los particulares de toda lesión que sufran sus bienes y derechos siempre que esa lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Bien, salvo en los casos de fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. También vamos a entender un proceso de responsabilidad patrimonial en los actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tenga el deber jurídico de soportar. Vale, pues en este vídeo nos vamos a hacer una serie de preguntas concretas para ir resolviendo más o menos un procedimiento de responsabilidad patrimonial. No todo porque ya hemos visto un procedimiento administrativo normal que se va a englobar dentro de este patrimonial. Lo primero, ¿cómo se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Pues se puede iniciar tanto de oficio como a solicitud de persona interesada. Si se inicia de oficio, ¿cuáles son las condiciones que tienen que ocurrir? Lo primero, no tiene que haber pasado el plazo de prescripción para indemnizar y de esto hablaremos después. Pues, vale, se deberá individualizar la lesión a la persona o grupo de personas, y esto es interesante, grupo de personas que también da mucho juego en un supuesto práctico. Su relación entre la causalidad con el funcionamiento del servicio público, la relación de las lesiones con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica por parte de la administración, si esto fuese posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, ¿vale? Para ver el tema de la prescripción de la indemnización. Como se ha iniciado de oficio, ¿qué tiene que hacer la administración? Notificar a los particulares presuntamente lesionados, porque todavía no sabemos si los vamos a indemnizar o no, concederles un plazo de 10 días hábiles, ¿para qué? Para que aporten alegaciones, documentos, informes, las pruebas que consideren pertinentes, lo que ellos quieran. ¿Vale? Y esa es la forma inicial de oficio. No tiene que haber pasado el plazo de prescripción para indemnizar, persona o grupo de personas, las lesiones producidas, y esos 10 días hábiles para que presenten toda la documentación que estime necesario. Si hacemos una solicitud, o sea que es ya una iniciación de persona interesada, ¿cuáles son nuestras condiciones? La primera, exactamente igual, que no haya pasado el plazo de prescripción para indemnizar. ¿Cómo hacemos una solicitud? ¿Qué tiene que contener esa solicitud? Pues muy parecida a una solicitud normal, salvo con las características especiales de un patrimonial. Lo primero, nombre y apellidos de la persona interesada y representante en caso de que lo haya. Identificación del medio electrónico o lugar físico donde se nos quieren notificar las resoluciones. Bien, ahora la parte específica. Lesiones producidas y la presunta relación entre la causalidad de estas lesiones con el funcionamiento del servicio público. La evaluación económica, si eso fuese posible por nuestra parte, momento en que la lesión efectivamente se produjo y lo vamos a acompañar con qué, alegaciones, documentos, informes, pruebas o todo lo que consideremos conveniente. Lugar y fecha de esa solicitud, firma nuestra del solicitante y órgano al que se dirige. Y así se inicia un procedimiento de responsabilidad patrimonial. De oficio, lo inicia la propia administración o a solicitud de persona interesada, que lo iniciamos nosotros. En los dos casos hemos hablado de ese plazo de prescripción. Y ahora os tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar o a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial? La respuesta es sencilla, ¿vale? Pero la podemos ampliar. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Bien, dentro de las administraciones públicas los procedimientos de responsabilidad patrimonial hay muchísimos. Bueno, hay bastantes. El que conocemos nosotros y el que es habitual en nuestros supuestos prácticos y el que nos encontramos en el examen son las responsabilidades patrimoniales por un daño causado por la administración hacia nosotros normalmente. Pero hay muchos más. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿En qué plazo prescribe o se termina el derecho a reclamar o a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Al año. Vale, vamos a tomar esto como base. Pero continúa la frase. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, este plazo, el año, comenzará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Ojo aquí. O sea que si nosotros, y nos vamos a remitir a la parte básica que es lo que nos suelen preguntar, hemos sufrido un daño por parte de la administración pública o nos hemos caído en lo que sea en una administración pública o la administración pública nos ha hecho algo a nosotros, si no hay nada más, el plazo de prescripción o para iniciar el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial es al año desde producido el hecho, al año desde que he sufrido el daño. Pero ¿y si ese daño me ha llevado a una hospitalización o a una baja o me tienen que determinar ciertas secuelas por lo que sea? Bueno, pues ese plazo empieza a computar desde el momento de la curación o la determinación del alcance de las secuelas. O sea que puede haber pasado más tiempo de ese año. Y como ejemplo, sencillo, hay varios de los supuestos prácticos. En una administración pública una persona se tropieza, se cae o lo que sea y se rompe un brazo. ¿Desde cuándo empieza el derecho a reclamar? Desde el momento que ocurre. Ya, pero es que ese brazo ha tenido una hospitalización y un alta dos semanas después. Y una secuela que dice que no va a poder mover bien la muñeca y tantos puntos de lo que sea. Bien, pues ya el plazo no es desde el momento que se ha producido el hecho, sino desde que le han dado el alta dos semanas después. A partir de ahí es cuando inicia el plazo de prescripción, cuando inicia ese año para solicitar la responsabilidad patrimonial. Y voy a aprovechar aquí para meter una cuña con el tema de la caducidad y la prescripción. Nos acordamos, que ya lo habíamos visto en vídeos anteriores, que si un procedimiento caducaba no había problema en volverlo a iniciar siempre y cuando el plazo de prescripción no hubiese pasado. Y esto, el ejemplo que pusimos casualmente era el de responsabilidad patrimonial. Podríamos iniciar tantos procedimientos de responsabilidad patrimonial, tantos procedimientos nos hubiesen caducado, siempre y cuando el plazo de prescripción de un año, en este caso, no hubiese pasado. Vale, vuelvo para atrás, por si acaso. ¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar o a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Al año. ¿Se ha habido daños físicos o psíquicos? Empieza a computar ese año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Ya lo tenemos claro. Vale. Si lo hemos iniciado nosotros a solicitud de presión interesada, ¿puede haber subsanación en esa solicitud? ¿Estamos en responsabilidad patrimonial? Claro que sí. Es una solicitud normal, al fin y al cabo. ¿Qué nos va a conceder la administración? 10 días hábiles para subsanar y, en caso de que sea necesario, también la vamos a poder ampliar en 5 días más, en caso de que esos documentos sean difíciles de conseguir, etcétera, etcétera. Y si no hemos presentado la subsanación que nos pide la administración, desistiros en nuestra petición, prevé a la resolución. Exactamente igual que un procedimiento normal. Realmente, en un supuesto plástico, un responsabilidad patrimonial está completamente unido a una solicitud o a un procedimiento normal de las administraciones públicas. Entonces, nos lo pueden intentar embolar de cualquier manera. Lo que estamos viendo en este vídeo solo son las especificaciones concretas del responsabilidad patrimonial. Pero ya hemos visto que había grupo de personas, ya hemos visto que había representantes. Ahora vemos su subsanación de la solicitud. Todo eso es de un procedimiento normal y todo eso nos lo pueden preguntar en un responsabilidad patrimonial. Volvemos a la parte específica del responsabilidad patrimonial. ¿Hará falta algún informe para resolver un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Pues mínimo uno, y ya veremos si dos. Mínimo, el uno, que es preceptivo solicitar un informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. ¿Vale? O sea, informe a la administración pública en la que la persona haya sufrido el daño, ¿vale? Al dirigente, en este caso. ¿En qué plazo tiene que estar este informe? Tiene que estar listo en un plazo de 10 días hábiles, ¿vale? Ese es el necesario, preceptivo, obligatorio, ¿vale? En todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial nos vamos a encontrar con este informe. A, la administración pública que haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. El otro, ¿qué puede ocurrir? Un informe al Consejo de Estado u órgano equivalente en la comunidad autónoma cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros. Ojo, que si pedimos una indemnización de responsabilidad patrimonial igual o superior a 50.000 euros, aquí entra un informe del Consejo de Estado o su órgano consultivo equivalente en la comunidad autónoma. Bien, ¿en qué plazo tiene que estar ese informe? Dos meses. Pero aquí ya no solo va a ser eso, sino que el Consejo de Estado además tiene que pronunciarse sobre la existencia o no de la relación entre la causalidad y el funcionamiento del servicio público. Si la lesión producida como tal, la valoración del daño, si puede, la cuantía y el modo de indemnización. Todo. Si aquí entramos en una cantidad igual o superior a 50.000 euros, el informe del Consejo de Estado o su órgano equivalente en la comunidad autónoma tiene que hacer un informe con todo, ¿vale? Funcionamiento del servicio, indemnización, la lesión, todo. No vale con nada. El obligatorio informe del funcionamiento ocasional, del servicio público en el que ha ocasionado la lesión y si supera igual o superior a 50.000 euros del Consejo de Estado o su órgano equivalente en el plazo de dos meses. Otra de las preguntas que nos pueden hacer. ¿Qué día se va a tomar como referencia para calcular esa indemnización? La respuesta es sencilla. El día en que la lesión efectivamente se produjo. ¿Qué día se va a tomar como referencia para calcular la indemnización? El día en que la lesión efectivamente se produjo. Eso sí, se puede actualizar esta indemnización en el momento de la resolución porque a lo mejor el procedimiento de responsabilidad patrimonial, como ya hemos visto, puede ser muy cortito, que nos ocurre algo, lo solicitamos a la semana y a los dos meses ya tenemos la resolución y no hay ningún problema, pero si hemos sufrido una hospitalización, unas secuelas o lo que sea, imaginaos que el procedimiento dura tres años o más. Entonces, claro, ya no se tiene en cuenta tanto. Ya no es desde que la lesión efectivamente se produjo, sino que se puede ir actualizando en la resolución del procedimiento. Pero la respuesta es clara. ¿En qué día se tomará como referencia para calcular la indemnización? El día en que la lesión efectivamente se produjo. Vale. Más o menos estas son las características especiales que nos podemos encontrar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y ahora vamos con la resolución de este procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pregunta de examen clarísima. ¿En qué plazo hay que resolver un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Seis meses. Lo tenemos claro. Seis meses. ¿Vale? No le demos más vuelta. Responsabilidad patrimonial, seis meses. Si se ha iniciado de oficio, ¿desde cuándo vamos a empezar a computar los plazos? Desde el acuerdo de iniciación. Y si se ha iniciado a solicitud de la persona interesada, estos seis meses, desde la entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Y esto es como en todos los procedimientos administrativos. Pero, ¿qué plazo tiene para resolverse un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Seis meses. Ojo a la siguiente pregunta que os tengo que hacer. ¿Quién tiene la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la Administración General del Estado? Pues en la Administración General del Estado lo tiene el ministro correspondiente. Nos lo ponen muy fácil. Bueno, si estuviésemos en una entidad local, pues sería el alcalde o el órgano superior en algunos organismos autónomos, etc. Pero si estamos hablando de la Administración General del Estado, quien tiene la competencia para resolver un procedimiento de responsabilidad patrimonial es el ministro. Y esto despeja muchísimas dudas. Lo deja muy fácil. Entonces, yo os tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿La resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa? Dejadme pensar. A ver. El artículo 114 de la ley 39 que nos dice. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada, pone fin a la vía administrativa. Pero es que ya encima de eso, además, resuelve un ministro. Combo. ¿Estaba el hit? O sea, resuelve un ministro y ya pone fin a la vía administrativa. Y el artículo 14 encima nos dice que los procedimientos de responsabilidad patrimonial, sí o sí, sea quien sea, ponen fin a la vía administrativa. Lo tenemos claro. ¿Pone fin a la vía administrativa un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Sí, por supuesto. Otra de las preguntas. ¿Tiene que estar motivada la resolución de un responsabilidad patrimonial? También. Nos vamos al artículo 35.1.h de la ley 39 que nos dice que las propuestas de un sancionador y un patrimonial siempre tienen que estar motivadas. Vale. Claro, hemos puesto fin a la vía administrativa. Y ahora os preguntaría, ¿pero y los recursos? Vale, un momento. Antes de ver los recursos. Si hay silencio administrativo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿cómo se va a entender ese silencio administrativo? Pues en los dos casos, ya se ha iniciado de oficio, ya se ha iniciado de solicitud de persona interesada, se va a entender desestimatorio. ¿Vale? Siempre. O sea, un procedimiento de responsabilidad patrimonial, si no recibimos respuesta por parte de la administración, es contrario a la solicitud del interesado o contrario al inicio de la administración, que no, desestimatorio. Así que esa es otra de las posibles preguntas. Por el silencio administrativo. Si es que es iniciado de oficio, desestimado. Desestimado, no caducida, desestimado. Es que es iniciado de oficio, personalmente interesada, también desestimado. Ahora sí, recursos. ¿Qué recursos caben? ¿Recursos administrativos contra una resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial? ¿Hemos puesto fin a la vía administrativa? Sí. ¿Qué recurso cabe? Potestativo de reposición, en el plazo de un mes, presentado ante la misma persona, fundamentándonos en las causas de nulidad o anulabilidad, y el plazo para resolver, un mes. Facilísimo. ¿Vale? Porque ha puesto fin a la vía administrativa. Eso es si nos han resuelto de forma expresa en el plazo de un mes. Si ha habido silencio administrativo, a partir del día siguiente. Pero como ha puesto fin a la vía administrativa, también, ¿qué podemos hacer? Podemos ir directamente a la vía contencioso administrativa. Y es que en este juego a veces entran en los supuestos prácticos. Podemos ir a la vía contencioso administrativa, la responsabilidad patrimonial, porque su resolución expresa o presunta haya puesto fin a la vía. Sí, podemos ir a la vía contencioso administrativa. ¿En qué plazos? Pues en el plazo de dos meses si hemos tenido la resolución expresa, o sea, si no se han presentado un papel, o en el plazo de seis meses si ha habido un silencio administrativo. Y voy a seguir ampliando. Y os voy a hacer una pregunta ya un poco más complicada. ¿A qué juzgado o sala se presentará ese recurso de responsabilidad patrimonial en vía contencioso administrativa? Pues nos estamos entendiendo un huevo. Pues vamos a ver. En la Administración General del Estado, vamos a tener primero que mirar qué cantidad estamos solicitando de indemnización. Si estamos solicitando una cantidad que no es superior a 30.050 euros, o sea, de 30.050 euros hacia abajo, en la Administración General del Estado nos vamos a ir primero al juzgado central de lo contencioso administrativo. Si la cantidad es superior a esos 30.050 euros, vamos a ir directamente a la Audiencia Nacional. Y aquí hemos visto prácticamente el supuesto completo. Si estamos en una comunidad autónoma o en una entidad local, vamos a bajar un escalón. Si estamos en un inferior a 30.050 euros, vamos a ir a un juzgado de lo contencioso administrativo. Y si estamos en un superior a 30.050 euros, vamos a ir directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. Vale. Entonces, repasito rápido. ¿Se ha iniciado de oficio o a solicitud de la persona interesada? Vale. Se ha dado los 10 días el informe necesario, el informe del Consejo de Estado, si es necesario por esa cantidad de igual o superior a 50.000 euros. Tenemos el plazo para resolver que es 6 meses, si hay silencio administrativo, siempre es desestimatorio. La resolución de un responsabilidad patrimonial sí o sí pone fin a la vía administrativa. Por tanto, el recurso que podemos poner es el potestativo de reposición. Y en caso de no ponerlo o puesto y resuelto, podemos ir a la vía contencioso administrativa en el plazo de 2 o 6 meses. Y si estamos en la Administración General del Estado, vamos a ver la cantidad. 30.050 euros hacia abajo, nos vamos al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Superior a 30.050 euros, nos vamos a Audiencia Nacional. Y en la Comunidad Autónoma o Entidad Local, vamos a estar jugando en el Juzgado de lo Contencioso o en el Tribunal Superior de Justicia. Toma resumen. Bien. Con esto, terminaría el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pero nos hemos dejado un par de cositas por el camino. Os cuento. La responsabilidad patrimonial puede darse también por terminación convencional. ¿Qué significa esto? Que se ha llegado a un acuerdo entre las partes administración y persona interesada a indemnizar y que se va a fijar la cuantía y el tipo de indemnización. Se ha visto claro, han hablado. Terminación convencional. Es una forma de terminar el procedimiento sancionador. También se puede dar en la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, puede sustituirse la indemnización por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos. No vamos a entrar mucho más, pero se puede compensar ese patrimonial por especie o pagos periódicos. Siempre y cuando resulte más adecuado para lograr la reparación de vida y no contravenga el interés público y sí o sí haya acuerdo con el interesado. La administración no puede decir, te pago en especie. La administración no puede decir, no. El interesado puede decir, no. Tiene que haber acuerdo entre nosotros para que me pagues en especie o haya pagos periódicos. Bien. Otra de las preguntas que nos podemos encontrar en un supuesto práctico es que la responsabilidad patrimonial también se puede acudir a la tramitación simplificada de la misma, ya sea de oficio, ya sea de solicitud a la persona interesada. ¿Y cuándo acudíamos a una tramitación simplificada? ¿Cuáles son las condiciones para la responsabilidad patrimonial? La primera, en cualquier momento anterior a la resolución. Lógicamente, la condición del patrimonial, que sea inequívoca la relación entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de indemnización de la cuantía de la indemnización. O sea, que lo tenga muy claro, tanto la indemnización de lo ocurrido y lo que tiene que pagar, como el interesado. Vale, si es necesario el informe del Consejo de Estado porque supera o es igual a superar esos 50.000 euros, el plazo que teníamos antes sea de dos meses, pues aquí en la tramitación simplificada pasa a ser de 15 días. ¿Plazo de resolución de la tramitación simplificada? Que, por supuesto, nos van a preguntar si hacen una mención a la tramitación simplificada de la responsabilidad patrimonial. ¿Plazo de resolución? 30 días, pero ¿30 días desde cuándo? Que es la pregunta. 30 días desde el siguiente a la notificación al interesado es el plazo que hay para resolver la tramitación simplificada. No 30 días desde que se ha iniciado el procedimiento, sino 30 días a partir del siguiente, desde la notificación al interesado, de que comienza un procedimiento de tramitación simplificada. Y ojo con eso porque aquí pueden haber muchos cálculos de fechas y demás. ¿Vale? Para concluir, y yo esto lo veo muy interesante porque me hace mucha gracia, dice, fijaros en este párrafo, la administración pública, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, o sea, que ya ha dado por finalizar el procedimiento y nos ha pagado, ¿vale? Exigirá de oficio, en vía administrativa, a sus autoridades y de más personal a su servicio, la responsabilidad en que hubiese incurrido por dolo, culpa o negligencia graves previa instrucción del correspondiente procedimiento. ¿Y qué procedimiento es ese? Pues un procedimiento disciplinario. O sea, que imaginaros que nosotros somos un empleado, un empleado público de administración. Por alguna cosa rara, hemos cometido algo y ha acabado en una responsabilidad patrimonial. Lo primero es que la persona solicite o la administración propia solicite, porque nos hemos dado cuenta, e iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Se ha resuelto, plazos, etcétera, y se ha pagado o indemnizado a la persona correspondiente. Ya la administración coge y se da la vuelta y dice, a ver, ¿quién ha sido? ¿La habéis liado parda? Vamos a iniciar un procedimiento disciplinario para ver lo ocurrido y en caso de que sea necesario, pues una sanción. Y esto es súper curioso. Cuando la administración hubiese indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa, autoridades y demás servicios la responsabilidad en que hubiese ocurrido por dolo o culpa o neoligencia grave. Previstucción del procedimiento. Un disciplinario. Está interesante este tema. Bien, yo creo que ya, ¿vale? Llevamos 20 minutos de responsabilidad patrimonial. Resumen rápido. ¿Cómo se inicia? De oficio a solicitud. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o manifieste su efecto lesivo o curación o determinación del alcance de las secuelas. Informe del servicio público en 10 días hábiles. Dictamen del Consejo de Estado si la indemnización es igual o supera 50.000 euros en dos meses. La resolución del patrimonial en seis meses. Quien la resuelve en la AGE es el ministro y pone fin a la vía administrativa. ¿Qué recurso cabe? POT estativo de reposición o directamente contencioso administrativo. Y si hay tramitación simplificada, en 30 días. Y si hay necesidad de informe del Consejo de Estado, va a estar en 15. Vale, como sé que os gusta mucho este tema, os he preparado un mini supuestín. Os leo. El 4 de enero de 2021, María Susana sufre un golpe por parte de un vehículo del Ministerio de Cultura y Deporte mientras cruzaba un paso de cebra delante de su domicilio. Como resultado de ese golpe, María Susana sufre una rotura de tobillo que debe ser operada de urgencia y dada de alta tras rehabilitación el 20 de enero de ese mismo año. Presenta su solicitud de responsabilidad patrimonial el jueves 15 de abril en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte solicitando una indemnización de 52.628 euros. Vale, ¿qué voy a hacer? Os voy a plantear una serie de preguntas, le dais al pause, intentáis contestarlas y yo os doy la respuesta rápida. Primera, las preguntas. ¿En qué fecha prescribe el derecho a reclamar de María Susana? María Susana solicita que se lo notifique en su dirección electrónica habilitada única. ¿Puede hacerlo al ser persona física? El Ministerio comunica a María Susana que no reúne los requisitos necesarios en su solicitud. ¿En qué plazo deberá subsanar? ¿Se puede ampliar este plazo de subsanación? ¿Es necesario solicitar el dictamen del Consejo de Estado en este procedimiento de responsabilidad patrimonial? ¿En qué día acabará el plazo para resolver de la administración? ¿Quién es el órgano competente para resolver qué recurso en vía administrativa cabe en este procedimiento y cómo se entenderá si ha habido un segundo silencio administrativo en el recurso? Bien, pues estas son las preguntas. Dadla a pause y enseguida las contesto. Bien, la primera pregunta ¿En qué fecha prescribe? Prescribe el 20 de enero de 2022. ¿Puede subsanar? ¿Puede ser notificada en su directora habilitada única? Por supuesto, sin ningún problema. En cualquier momento y además puede cambiarlo como ella quiera. La subsanación 10 días hábiles y además se puede ampliar en 5 días más por no ser un procedimiento selectivo de concurrencia competitiva. ¿Es necesario ese informe del Consejo de Estado? Sí, por ser la cantidad a indemnizar solicitada igual o superior a 50.000 euros y además tiene que estar en un plazo de dos meses. ¿Qué día cabará el plazo para resolver de la administración? Pues según mis cálculos el 15 de octubre a los seis meses. ¿Quién es el órgano competente para resolver? El ministro de Cultura y Deporte. ¿Qué recurso cabe? Potestativo de reposición. ¿Y cómo se entenderá si la administración no ha resuelto en segundo silencio administrativo? Pues también negativo porque no es la causa especial de alzada. Estamos en reposición negativo. Sin ningún problema. Bien, pues estas son las preguntas que os quería hacer. Es un supuesto corto. Siempre no lo pueden liar muchísimo más en un examen real pero más o menos ya queda clara la estructura. Pues esto ha sido todo del responsabilidad patrimonial. Así que, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y por darme un poco de tiempo aguantando esos anuncios que tenemos en YouTube. A los mecenas os cuelgo en breve un resumen y espero también un supuesto práctico de responsabilidad patrimonial. Esto sí, si me permitís una recomendación os voy a decir que el podcast de mochileros en iVox que es de senderismo, montañismo y aventura bien llevado por mi buen amigo Hugo Moyá os puede abstraer temporalmente del estudio y yo creo que os va a dar muy buenas ideas cuando acabéis el examen para desconectar. Os dejo el enlace en la descripción. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra.